Buble, mira, yo no trabajo de gratis, suéltalo a ver cómo suena la baila. Las unidades de la Universidad APEC desmintieron que en su campus se haya realizado una orgía como se publicara en la red social Twitter. Sin embargo, ellos admitieron que sí se produjo una situación con un ex estudiante. Nuestro compañero José Armando Polanco nos aclara exactamente qué fue lo que pasó en esta universidad. El mensaje de que un grupo de estudiantes de APED realizó una orgía se colocó entre los más retuiteados en la famosa red social. Y no era para menos, ya que supuestamente se habría realizado en la misma universidad. Sin embargo, las autoridades aclararon que la información es falsa. La situación sí fue difundida, más bien replicada por la red social Twitter en principio, haciéndose con algunos comunicadores de la misma, lamentando la multiplicación de ella porque es totalmente falsa. Lo que sucedió, explicó Ben Cosme, fue que un grupo de estudiantes realizaron un juego llamado Reto o Verdad, en el cual los participantes tienen que admitir una verdad o enfrentar un reto. El desafío le tocó al ex estudiante de publicidad Roberto Ortiz. Su reto consistió en subir al cuarto piso del edificio número 2, llamar la atención con un grito y quitarse la camiseta. A pesar que la información estuvo todo el día activo en Twitter, muchos estudiantes se mostraron sorprendidos por la pregunta de si sabían lo que había pasado. No, no tengo conocimiento de eso. No tengo nada de conocimiento ahora que usted me lo está diciendo. No, no. No. En las redes sociales. En Twitter. No. Yo tenía entendido que fue, o sea, un muchacho que se quitó el t-shirt y estaba bailando en el aula, pero no tenía conocimiento de que fueron los días. O sea, escuché los rumores, pero no son ciertos. Yo escuché los rumores, sí, pero no tengo la seguridad de que eso fue cierto. Las autoridades informaron que investigan de dónde salió el rumor y reiteraron que no es cierto.